Hoy les vamos a hacer nuestra rutina de lavado y el enono viene bien emocionado y le encanta venir a lavar Mientras venimos vamos a guisear a la Michoacana pero ya en la lavandería ya anda todo zombie, todo enojado Y pues así venimos allá atrás, todos llenos de ropa, acá todavía más ropa Pues vamos a presentarles nuestra rutina de lavado en el videito del día de hoy Así que si te interesa ver nuestra rutina de lavado, quédate en el video y suscríbete Y bien comenzamos, lo primero es que vamos, bueno voy yo por un carrito Mientras el enano me espera y graba, casi siempre él me ayuda a traer los carritos pero hoy le dije yo voy y tú graba Y pues empiezo a sacar todo el garrerio sucio que es bastante como pueden ver Duramos 3 semanas, perdón, en ir a lavar, cada 3 semanas voy y lavo porque si nos llevamos como unas 5 horas en ir a lavar Porque a veces están las máquinas ocupadas, hay mucha gente o hay veces que las máquinas no me secan Y tengo que esperar y volver a secar, entonces si me llevó un buen tiempo Así que pues dedico una tarde en solo ir a lavar y lo hago pues por eso cada 3 semanas Para no aburrirnos, pues no sé, me gusta hacerlo así Lo primero que hago es empezar a separar ropa, lo que habitual hago es poner ropa de Dylan, de papá, de mamá Junta, aparte otra máquina con colchas y aparte otra máquina para la ropa del gordito Y separamos todo lo que es calcetas para otra máquina de las chiquitas Porque no me gusta lavar calcetas con ropa interior, no sé, me da cosa Y pues ahí estamos separando toda la ropa El Dylan me ayuda muchísimo chicas, el Dylan es un niño súper acomedido Obvio, después me cobro un snap pero bueno Pero me ayuda mucho de todas maneras el canijo Y pues ahí andamos, a él le gusta mucho la cámara Y al final del vlog se van a dar cuenta que si yo le suelto la cámara a Dylan El vlog dura hasta unas 6 horas yo creo Porque a él le encanta hablar mucho en la cámara Entonces pues ahí estaba haciéndoles muecas Separando ropa Y él seguía la cámara emocionado Y pues aquí seguimos separando el garreral Estoy metiendo algunos suéteres porque todavía Ha hecho algo de frillito en las noches Así que todavía no he usado suéteres Y pues estoy acomodándolos con las colchas Casi siempre abrigos y colchas los lavo juntos Porque pues sueltan pelucita y no me gusta ponerlos en la ropa Porque luego las playeras o así salen con mucha pelucita Aquí está ya la primera, la segunda lavadora Y la tercera lavadora Y pues así es como empezamos Aquí yo le pongo el ciclo que yo quiero Normal o caliente o templada el agua Yo le echo doble de suavitel en vez de cloro Porque me gusta que la ropa quede bien olorosita Entonces pues le pongo en vez del espacio que va el cloro Yo le pongo más suavitel Y igual doble de jabón Porque me gusta pues como les digo Que quede bien olorosita Y para eso hay que dejarla bien limpiecita Esta es otra máquina La primera me salió en lo que les enseñé anteriormente Esta es la segunda máquina Y ahorita en esta segunda Les voy a explicar el ciclo de lavados Que hay en las lavadoras Está el normal, el sintético, el delicado El de clean Que la verdad ese no sé ni qué es Y ya ahí tú agregas Si quieres A mí me gusta mucho usar este primero Porque quita bien las manchas Como la ropa, el gordito y todo eso Me le da doble enjuagada Así que pues desenmugran muy bien A comparación del otro Si me ahorro un poquito Pero pues el de medio No desmugra mucho Y lo he intentado a veces Pero queda en la ropa manchada Y pues no me gusta eso Así que siempre utilizo el de resistente Me cuesta un poquito más Pero la ropa queda muchísimo mejor Y más limpia Y pues aquí ya la colocamos Y la encendemos Y esta es la tercera lavadora En total me ando gastando Con tu y secadoras Como unos Más los snacks del Dylan Como unos 30 a 35 dólares Cada lavada que voy Y este es el jabón Que uso más habitualmente A veces uso también el game Pero últimamente he usado Más este Porque es más económico Y pues me gusta Sale igual La ropa se desmancha Bastante bien Y queda olorosita Como les digo Este suavitel me ha encantado Del Downy Es una nueva versión Pero este solo lo hay En la marqueta mexicana Y pues a la marqueta mexicana No voy seguido Así que cuando voy Lo agarro Porque me encanta Que queda Con poquito Haces que quede bien Olorosita la ropa Y mientras está la ropa Nosotros vamos a Merulear a CVS Allá tenemos Pan de Express Tenemos Starbucks Del otro lado Hay hamburguesas Acá está CVS Atrás está la Michoacana Dominosa Pues mientras está la ropa Nosotros vamos a Merulear A veces nos vamos a Tomar un café de Starbucks O nos vamos a comer A panda O nos vamos a la Michoacana O como ahorita Vamos a ver Ahí está En pato giras Si volvías la cámara Ahí está Y pues aquí andamos En la Meruleadera Y estas cosas No me gustan Ahorita vamos allá A los juguetes Y a las cosas de papelería Que son las que te gustan Me gustan ver los juguetes ¿Te gusta ver los juguetes? Y ahorita vamos a ver Que le corten el pelo A ti, anda bien Porque ya trae Un granero Me voy a no agregar Haciendo Voy a estar llorón Yo no lloro tanto Vas a estar llorón Una vez me lloró Una Loli Pop ¿El que Cuando te cortó la muchacha? No Otra Pero otra Ajá Para que se corte el muchacho No, era un señor Vamos a agarrar el jabón Vamos a agarrar el jabón Chicas Porque se me estermió el jabón Y era el noche Cuando estramos Ok Nuevos juguetes Ay, está bien duro Este huele rico Huele No, está muy duro Sí Huele Huele bonito Pero me gusta más El que compramos El negro Para ese Quirar otra tienda Oh, este sí Lo puedo ver Me lo puedo tomar Este huele rico también Ay, me pones todo Huele bonito Y está igual que el otro Este huele shampoo Este huele Pero huele Este huele más fuerte Y es que del otro Solo hay en la otra tienda A ver qué oferta es que Tiene Es ese mismo Esos son de los mismos No, tú lo abriste Es ese ya Sí, pero quiero ver Este también huele bonito Este que llevábamos antes Y del game también lleva el otro día Ay, que sonado Oh, mira, está barato Ay, no No me voy a agarrar nada Vamos a agarrar Yo creo de ese ¿Cuánto está? Este no va a ser Este está bien ¿Cuál es ese? A ver No Mira Huele, es que estoy seguro Él se huele como a shampoo Pero del game cintura El aroma en el ropa Él se huele como a mi shampoo El closet se perfuma con el green Y con los otros No Agarramos estos Y vamos a agarrar Y vamos a agarrar Estos 7 Y el downy está en 6 Con Lo vamos a estar usando En la próxima lavada Y pues ahora sí Ponemos las calcetas En estas lavadoras chiquitas Que son más económicas Son de 1.75 Pero pues para las calcetas Está bien Porque sí las desmugra Bastante bien Y pues aquí ya andamos En la sacadera de ropa Ya se elabora Hay que sacarla Y ponerla a secar Y aquí pusimos A secar la ropa Y aquí es donde a veces Es bien tedioso Porque a veces Como les digo Las máquinas no calientan No secan Y hay que andar Checando y metiendo Me gusta mucho sacudir la ropa Así que primero la sacudo Y después la doblo Y pues aquí nos llevamos Otro buen ratito Porque pues hay que estar Sacudiendo pieza por pieza Doblando Y es lo más tardado Porque pues la lavada No, la lavada Uno mete la ropa A la lavadora Y ya te puedes ir A comerte un helado A tomarte un cafecito A comer Ahí donde les digo Cuando vamos a esa panda O a las hamburguesas Pero ya para estar secando Sí hay que estar checando Que esté secando la secadora Si no hay que estar cambiando A otra secadora Que así funcionó Sacando la ropa delgadita Porque si no Se hace como chicharrón Entonces siempre trato Como de estar checando Las ropas delgaditas Para que no se me vayan A como Se queman Como cuando las quemas Con la plancha Si las dejas mucho rato En la secadora Y pues La secada Si es más tediosa Porque hay que estar Cuidando la ropa Y cuidando Que las secadoras Estén funcionando bien Para no tardarnos mucho Pero pues Si ya Es más tediosillo Como los mayones Y eso hay que cuidarlos Porque si les Dejo mucho rato En la secadora A veces se me han Como hecho Así como les digo Como cuando los quemas Con la plancha Que se corrugan Así bien feos Igual las blusas También delgaditas Entonces pues Hay que checar Aquí ya ando Sacando las colchas Las toallas Y todo eso Ahí siempre trato Como lo que no voy a usar Rápido Lo pongo al fondo Y como las colchas Eso si las pongo arriba Porque no tengo Mucha colcha Entonces es así Y ya las ocupo De guía Para cambiar Las que tengo En la cama Y poner Colchas limpias Y pues ahí seguimos En la dobladera Y en la acomodadera De ropa Y pues así Nos llevamos Buen ratito Les digo Casi siempre Nos vamos con el enano Y nos llevamos Toda la tardecita En andar lavando Y pues voy Cada tres semanas Porque a mi Se me hace bien tedios Aparte Que es algo Que no me gusta hacer La lavada Es algo que Lo siento muy tedioso Por eso tardo Tres semanas Casi siempre Les tengo a ellos El clúster Siempre con ropa Como para un mes Pues para que aguanten Las tres semanas En lo que vuelvo A ir a lavar Y pues aquí Ya andábamos A las últimas De un volado De que ya nos íbamos Pero no nos secó La secadora Y tocó volver A poner a secar Y ya acabamos Llevamos todos cargados Con ropa limpiada Dile Y también Iguana Está aquí Acompañando Ya la hallaste Mira nomás Basurero No le digan No pregunten Que son estos Me traes comida Vámonos Vámonos chicas Vámonos Y vámonos Con cuidado No se nos queda nada Fíjate que no se queda nada Sacamos la ropa De gordito Y también Sacamos las conchas Calcetas Calcetas Ay no se nos vaya a quedar Al gordito Como la otra vez A ver Cuidado Está fresquecito ¿Verdad? Está fresquecito Ay Dios Ay hay gente Listo Ay grábate En lo que yo Que subo las cosas Dile Bion 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 Ok Bye bye ¿Y la Pepsi? También Yo te la veo Más No comparte Ya no quiero dar vuelta No los dejes a medio pedazo Déjalos en la orillita ¿Oíste? Acomoda el otro Que dejaste ahí Cuidado Disgracias Carme Oye es mi Pepsi Sube Espérate Yo ahorita la abro ¿Cómo pensé que es Dylan? Una soda Y Dylan ya sacaron sus Chetos Mis chetos Que sacaron Lo incorrecto Porque puse el número incorrecto Aguanta Vamos a tirar Ponte el cinturón Y me la das para ponerla acá Porque la vamos a tirar Y ya nos vamos Chicas Esta es nuestra La rutina de lavado De cada ¿Qué dieron? Cada 22 días Nos toca venirnos así Nuestro momento De mamá y Dylan Y lavamos Y ya les voy a hacer promoción Vamos a tener Estas madallitas Tú eliges cuántos Niños o niñas Ponerles Y también con el nombre Personalizadas Bien sea Las letras Con tu nombre Nombre de alguien Que quieras O los monitos Con niñas o niños Lo que tú quieras personalizar Para que vayan a la tienda De Instagram Mi querida María Shop Aquí abajo Les voy a dejar En la descripción Toda la información De la tienda Y el link Al Instagram El link Al Instagram De la tienda Ahí pueden checar Todo lo que tenemos En existencia Y también pues Hacer sus pedidos Eso fue nuestra rutina Lavado Y ahora Se pueden suscribir Por favor Y también Se pueden ir a mi canal Y suscribir De todos Y fue todo por hoy Chicas Esperemos que les guste Nuestra rutina Lavado Este videito Que les hacemos Con mucho gusto Y con mucho cariño Nos vemos En el próximo videito Y besos Bendiciones Y hasta la próxima Bye Bye También Oigan like Y también Apreten la campanita Y suscribanse Y compartan con la comadruqui La tía La comadra La cuñada La suegra Con quien ustedes creen Que se pueda divertir Con nuestro contenido Nos vemos en el próximo videito Bye Hasta la próxima